Cuando usted Cuando está entrando el invierno, reverdece en las sabanas, veo la grandeza de Dios, y mi garganta se aclara. Cuando está entrando el invierno, reverdece en las sabanas, veo la grandeza de Dios, y mi garganta se aclara. Y predico el evangelio, la salvación a las almas, para el rico y para el pobre de Cristo se les habla, les digo que el evangelio es el que salva y sana. Y predico el evangelio, la salvación a las almas, para el rico y para el pobre de Cristo se les habla, les digo que el evangelio es el que salva y sana. Música Cuando ya entra el verano, se marchitan las sabanas El gabag y la cotúa, se van a tierras lejanas Cuando ya entra el verano, se marchitan las sabanas El gabag y la cotúa, se van a tierras lejanas El patico, huiriri, es poco donde se baña Cantando un triste carrao en la punta de una rama Y se miran muchos huecos donde el cochino gozaba El patico, huiriri, es poco donde se baña Cantando un triste carrao en la punta de una rama Y se miran muchos huecos donde el cochino gozaba Música 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 Música